Hola a todos Hola a todas las reinas y reyes del carnaval Pues yo ando por aquí en mi caminata Así vamos a empezar el videito Caminando chicas, caminando Y bueno muchachas Aquí ando todo despelucada porque miren Ahí acabo de hacer 9 minutos de abdominales Pues recién empecé con las abdominales Muchachas hay que empezar de poquito en poquito Yo estoy haciéndolas con Patty Jordana No sé si muchos de ustedes saben pero Esta muchacha tiene unas rutinas Super para principiantes Y para gente que está muy avanzada en los ejercicios Pues yo estoy haciendo la parte de las principiantes Porque yo ahora recién me estoy incorporando A todo el ejercicio Y si, me acaba de llegar un paquetico de Amazon muchachas Les voy a mostrar lo que ordené Bueno pues Por acá tenemos Esta cortinita muchachas que ordené De Mario porque el cuarto de olía Es de Mario De Super Mario Y entonces si Cuando las ponga se las voy a mostrar Están bien bonitas Y también Estas gafas muchachas Vamos a ver Porque Se veían muy lindas Venían así en este paquetico Bueno por lo menos Vienen muy bien envueltas muchachas Me gusta eso porque así se protegen Los cristales del lente Miren que lindas muchachas Habían de varios colores Habían blancas Yo les voy a dejar el link Del vendedor Debajo de este video Para que ustedes se den una chequeadita Para que vean muchachas Pero están bien bonitas Mañana me las voy a estrenar Miren chicas Como le quedaron las cortinitas a Elías Como ven su cuarto es de Mario También les voy a ordenar Los edredones Que también los vi en Amazon Que es del mismo team Así de Mario Y miren muchachas Me encantó Ah miren Y esto El palito lo compré en Target Que son así Que son a presión Por si no quieres abrirle huecos A tu pared Que es lo que me pasa a mí Que no me gusta abrirle Muchos huecos a las paredes Pues bueno El palo lo compré en Target Ay de hecho Me quedo un poco virado por allá Pero bueno Ahorita lo arreglo Pero sí Me encantó muchachas Dejen que le compren los edredones Para que vean que bonito Se va a ver Chicas pues bueno Ya hoy es jueves Y miren las gafas Que linda Estoy obsessed Con estas gafas Están bien bonitas Les voy a dejar el link Debajo Si puedo Dejárselo Chequen ahí abajo En la cajita de información Que les voy a estar dejando El link directo Al vendedor Me encantaron Y me gustan de lo más bien Me encantaron ¿Verdad mami? Pues bueno muchachas Voy ahora al Sobras Mall Que tengo que ir a hacer Una comprita ahí De algo que necesito Porque comienzo Ya el lunes Full en la oficina Y la verdad Que tampoco tengo Mucha ropa Muchachas Yo hice una limpieza Una limpieza De closet Y me quedé Sin casi ropa La verdad Y necesito para trabajar Porque ahora sí Tengo que estar yendo A la oficina Todos los días Así que bueno Vamos al Sobras Mall Muchachas Nos cogió De noche Había tremendo Tremendo tráfico Y bueno muchachas Vamos a entrar aquí Al Sobras Mall Les comento que este mall Si mal no recuerdo No sé si es el segundo O el primero Más grande Más largo De aquí De la Florida Y creo que tiene Si no tiene una milla Está cerca De tener una milla Aquí muchachas Hay más de 350 Tiendas De marcas Reconocidas Y los precios Que encuentran aquí Pues son muchísimo Más económicos Que si lo encuentran En tiendas regulares Aventuras 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 es el más grande Que está en Aventuras Y está este Este es el que le sigue Que es el Sobras Mall Así que bueno Vamos a entrar Aquí tenemos una tienda Que es esta tienda Era una de mis tiendas favoritas Cuando estaba en mis tiempos De los veintipico años Vamos a entrar Miren los colores no me encantan ando buscando chaquetas muchachas muchachas estoy entre esta negra y esta de aca pero creo que tengo asi ya de este color el problema muchachas es que no tengo para trabajar y a mi me encanta usar chaquetas esta vejamela esta bienita esta ah chicas por cierto esta en H&M en H&M no? en H&M 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 con sus amigas el día del amor y la amistad y ella quería un outfit y cogí este color ese me encantó miren que chulo esta muchacha esta bien cute mami y la otra? esta blusita y esta? en H&M esta bien bonita eso tambien Tantiesna ok gracias que canción te estas aprendiendo? bueno chicas disculpenme la luz no esta muy buena porque es que estoy aqui en mi closet y esta como haciendo asi flashando la luz pero bueno si fui al mall como vieron fui especificamente a buscar chaquetas muchachas encontre esta que me gusto es negra como ya lo vieron yo voy a empezar ahora a trabajar el lunes a partir de la semana que viene todos los dias en la oficina y a mi siempre me gusta usar chaquetas muchachas y bueno tengo una negra ahí pero ya esta bien gastadita entonces quise comprarme otra y si esto es una de las cositas que fui a buscar y bueno pasé por esta tienda Steve Madden's asi es como se dice? bueno creo que asi es como se dice y miren muchachas esta hermosura que encontre esta preciosa esta bueno aqui se ve grande pero en realidad es pequeñita me encantó es un color nude miren y su lacito no se esta muy fashion esta muy bonita y bueno a mi me encanta cambiar de cartera de vez en cuando y bueno ahora para el trabajo esta esta preciosa muchachas preciosa miren que linda me encantó me encantó la carterita y bueno muchachas compre esta en la Calvin Klein esta bien bonita es blanca es super básica y no es grande es mas o menos del tamaño de la otra y bueno trae su bolsita para que la guardes y la protejas y bueno muchachas también compre mascaras porque no se si a ustedes les pasa pero yo la dejo botada donde quiera se me ensucian y bueno esto hay que tenerlo ahora como un accesorio mas que vamos a hacer chicas ya es viernes y bueno este es mi outfit del día voy a ir a la tienda a buscarme unos zapatos para trabajar porque necesito algo cómodo y que se vea elegante a la misma vez les puse una fotico en instagram de este outfit completo y los detalles así que bueno si quieren pasen por allá les voy a dejar el instagram por acá para que me den una chequeadita muchachas esta camisa la encontré por $9.99 en Walmart ustedes pueden creer me encantó bueno vamos conmigo a buscarnos unos zapaticos ok chicas ya llegue aquí a la tienda donde les comenté se llama DSW aquí venden muchísimos zapatos buenísimos de buenas marcas a muy buenos precios a veces consigo hasta el 80% de descuento en los rackets especiales y para allá voy directico muchachas porque quiero ver si encuentro algo así como elegante pero que sea cómodo a la vez que sea así como de oficina saben que se vea bien bonito pero cómodo y que bueno que vaya con el presupuesto también quiero decirles chicas que miren estos areticos se acuerdan que los había enseñado en el videito de lo que me había comprado creo que para mi cumpleaños que yo les dije que estos areticos eran de tile steel muchachas me encantan los aretes pero este se me fue la gomita que afinca aquí el clip y este me está dando un poquito de dolor pero es una lástima porque los aretes se ven super cute me encantan y mis gafas que les puedo decir estoy enamorada de ellas enamoradas me encantan bueno vamos a entrar a la tienda para ver que encontramos esta es la tienda chicas esto es puro zapato carteras y esas cosas lo que venden aquí ay ojalá encuentren algo bonito ay que bellos esta marca naturalizer tiene hacen unos zapatos tan cómodos muchachas los zapatos de cinderella ay que belleza estos si son los zapatos de cinderella jajaja 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 ay esto es tan precioso jajaja 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 ay ya nos vamos chicas vamos a ver que traigo aquí ahora les muestro chicas chicas pues les voy a hacer otro haul aquí en el carro jajaja jajaja bueno vamos a empezar por estos que están aquí ay que dramática jajaja miren chicas que zapatico mas lindo y que cómodo que están son como un azul yo le llamo azul prusia no se como ustedes le llamarán azul marino ay yo no se muchachas díganme que azul ustedes ven ahi pero es un azul oscuro 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 están súper cómodos muchachas miren esto le da un toque finísimo a mi outfit de oficina miren qué lindo muchachas estos zapaticos les voy a decir que estaban su precio original hay dónde estás ok era de 49.98 miren lo que hay y tenía un 40 de descuento así que me salieron donde está el recibo a ver entonces me salieron en 26.99 miren el recibito aquí ok estos zapaticos aquí en 10w tenemos estos por acá que me vieron ustedes probándome los miren qué belleza muchachas hay los miren qué lindos son nude pero tienen esos toquecitos destellitos así que brillan y resaltan muchísimo miren muchachos qué belleza me encantaron estos zapatos y se ven súper lindos y están súper cómodos estos están a 48 98 también y tenían un 30% de descuento estos me salieron en 20 29 98 y que creen tenían también unas carteras ahí en descuento y en contra de los personajes esta que es de nadie pues nadie jueces la muerte si ésta estaba en 49 98 50 dólares y estaba a un 40 descuento y me salió 31 dólares que miren qué lindura muchacha me encantó porque es totalmente diferente parece una falta rizada no sé me parece que se va a ver súper con hasta cuesta mismo outfit que traigo que creen me encantó esta carterita chicas está súper linda bellísima y bueno creo que le caben bastantes cositas de adentro hay que zafar aquí pero si la compra porque está diferente mucho eso es lo que me gusta bueno mis reinas bellas y preciosas muchísimas gracias por ver el vídeo te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho que me sigas en instagram también ahí estoy un poquito más constante estoy poniendo historia de lo que voy comiendo y todas esas cosas y bueno nada invitarlas aquí a este espacio son más que bienvenidas y bueno no olvides ser feliz y nos vemos en la próxima bye bye